Los deseos de Neymar para este 2020 Paolo Guerrero finalmente rechaza a Boca Ricardo Centurión acordó su llegada oficial a Vélez El pedido que les hizo Gallardo a sus jugadores El Real Madrid tiene casi cerrado su primer refuerzo Luka Modric se va a la MLS El Manchester City le gana el clásico al United Falcioni banca que Osvaldo fume El enganche que busca Boca Maradona abrochó su cuarto refuerzo Se viene una nueva oferta por Adolfo Gaich El arquero apuntado por San Lorenzo Independiente rechaza dos ofertas Riquelme quiere repatriar a un ex Boca Todos los movimientos en este mercado de pases y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Joaco Y bienvenidos a un nuevo resumen Con lo mejor que pasó en este martes En un día donde se siguen moviendo las ofertas en este mercado Mientras los clubes ya arrancan a definir sus planteles y su equipo Así que sin más decir, mi nombre es Joaco No te olvides de suscribirte a esta gran comunidad Y ahora vamos con este gran video de hoy Y arranquemos este video con el Real Madrid Que ya tiene prácticamente cerrado su primer refuerzo Se trata de Reinier La nueva joya brasilera de 17 años Que logró coronarse campeón con el Flamengo Y este fichaje le costaría al Madrid unos 30 millones de dólares Pero recién se haría el próximo 18 de enero Ya que en esta fecha Recién Reinier cumpliría 18 años Y sería mayor de edad ¿Y a vos te parece bien esta estrategia del Real De comprar tantas promesas brasileras en los últimos años? ¿Y de alguien que puede llegar? Luka Modric a sus 34 años Es pretendido por el DC United de la MLS Equipo que tuvo recientemente a Wayne Rooney Y ahora quiere reemplazarlo con la estrella croata Que con contrato hasta junio del 2021 Podría salir del Madrid por una cifra menor a los 20 millones de euros Aunque no nos descuidemos del Paris Saint Germain Que también pretende a Modric Siguiendo con el mercado Marcelo Saracci El defensa uruguayo ex-River Pasó de Leipzig al Galatasaray del Tigre Falcao A préstamo por un año y medio Con un cargo de medio millón de dólares Pero del mercado Vamos con el partido del día El clásico del Manchester Entre el United y el City Por la ida de la semifinal de la Carabao Cup Un partido que se jugaba en Old Trafford Sin la presencia de público visitante Para evitar la violencia entre los hinchas Donde el United anunció que si ven a alguien Con alguna camiseta del City O alentando por su equipo Sería echado del partido En la previa del encuentro Pep Guardiola anunció que nunca podría dirigir a dos clubes El Manchester United y el Real Madrid Por su paso en los clubes de enfrente Pero bueno De declaraciones Vamos con este gran partido Que a los 17 minutos Bernardo lo abriría Con este golazo al ángulo de De Gea A los 33 minutos Nuevamente aparecería Silva Para dejar un pase quirúrgico a Marés Que controló Se sacó al arquero Y puso el segundo Y esto no era todo lo del City Porque 6 minutos más tarde Otra vez de una contra De Bruyne se las ingenió Se hizo el espacio Remató con potencia Y en el rebote Andreas la empujó en propia puerta Los de Pep merecieron un poco más Terminando el primer tiempo Con mucha superioridad Pero para la segunda parte El United levantaría Y a los 25 minutos Rashford descontaba Tras una contra veloz Para cerrar el 3 a 1 Y para vos ¿Podrá el United remontar esta serie? Y del primer clásico del año Neymar brindó su primera entrevista En este 2020 Donde contó sus deseos para este año Mi mayor expectativa Es ganar todo lo que pueda con el París Y también con la selección brasileña Quiero buscar nuevos desafíos Pretendo llegar a la final de la Champions League Y volver a ganar la Copa América Creo que estos son los retos más importantes Que pretendo alcanzar en este 2020 Lo más difícil será la Champions Pero creo que estamos más preparados Más fuertes que nunca ¿Tenemos posibilidades? Claro que sí Por mucho que el PSG Nunca haya ganado la Champions Este año lucharemos por todo ¿Y vos? ¿Qué opinás de los deseos de Neymar? ¿Crees que se le puedan cumplir? Pero bueno De Europa nos toca sacar vuelo para Latinoamérica Porque mientras en Chile Amanecía la estatua de Alexis Sánchez Toda dañada En Uruguay Arrancaba el ciclo de Diego Forlán Como DT de Peñarol Donde Cachabacha De entrada Golpeaba el tablero Incorporando a un exótico refuerzo Cristian Badox Un mediocampista húngaro De 34 años Con el que Forlán Compartió vestuario En el fútbol de India Y de China ¿Y vos? ¿Cómo crees que le irá Al primer refuerzo húngaro En jugar una Copa Libertadores? Hola carboneros Es un orgullo De llevar vuestro Camiseta Arriba Peñarol Y por el refuerzo Que esperan mucho en Argentina Es por Daniel Osvaldo Que después de 3 años retirado Volvió a calzarse los botines Para arrancar una nueva aventura en Banfield Gracias a Falcioni El DT que le abrió la puerta a su talento Y también a sus vicios Todos sabemos La última vez que jugó de manera profesional Fue en Boca Y la manera que se fue Fue por prenderse un cigarrillo Ni más ni menos Fue por eso Vos por la duda le dijiste que convide No sé qué No Cuando tenga ganas de comer Su cigarrillo Yo voy acá A mi oficina Y se lo pone conmigo Bueno pues Antes de un plantel De 30 jugadores Había 20 25 O sea yo Por poner mi caso No pome siempre Así estoy He hecho mierda también Pero bueno Pome siempre No me cambia A mí Que pongo O sea A mí lo que me interesa Que se alimente bien Que descalse bien Y que se atrope Entre el campo ¿Y vos? ¿Cómo crees que le vaya a Osvaldo En este regreso? Otro jugador Que volvió a Argentina Es Brian Sarmiento El mediático futbolista Que con un paso frustrado Por el exterior Ya es oficialmente Jugador de Old Boys Que en la B Luchará por no descender A la tercera categoría Del fútbol Y siguiendo con el mercado argentino Unión Confirmó su primer refuerzo Javier Cabrera El rápido extremo uruguayo De 27 años Que llegaría A préstamo Desde Australia Central Córdoba Oficializó La incorporación De un Ex-Boca Alexis Rolín El defensor uruguayo Que llega a préstamo Por un año Desde Universidad De Concepción De Chile Y de estos préstamos Ayer El presidente de Lanús Confirmaría públicamente Que les interesaba Traer a Ricardo Centurión Cedido Pero al final Centu Terminó acordando Con Vélez Por pedido Del gringo Heinze Que confía En recuperarlo Así que Ricky A sus 26 años Se sumaría A préstamo Desde Racing Por un año Sin opción De compra Contando Con un bonus Económico Por objetivos Obtenidos Y también Uno por buen Con comportamiento Lo que destacan Muchos hinchas Es que el jugador Aceptó bajar Notablemente Su salario Con tal De jugar En Vélez La verdad Un tremendo Refuerzo Para el 14 Que si logra Encima Recuperar Al mejor Centu Para muchos Estarían cerrando El mejor Fichaje De este mercado Por el momento Ricardo Compartió En su estado De Whatsapp Una carta De un fanático De Vélez Que lo espera Con los brazos Abiertos A él Y a todas Sus gambetas Y vos ¿Qué opinás? ¿Cómo crees Que le irá Con Geinze? Igualmente Eso No es todo De Vélez Porque mientras Negocian Por Ricky Álvarez También el 14 Está en búsqueda De otro Delantero Y el apuntado Es Franco Soldano El atacante Que está A préstamo En boca Hasta mitad De año Que también Le interesaría A Newells Por el momento No hubo Ninguna Oferta formal Y de Liniers En La Plata Gimnasia Abrochó Su cuarto Refuerzo Se trata De Jorge Brown El arquero De 33 años Que llegaría Libre Del Lugo Doretz De Bulgaria Con un contrato Por un año Y Brown Era un nombre Que también sonaba En San Lorenzo Tras la negativa De Rosario Central Por ceder A Jeremías Ledesma Y ahora El ciclón Con la necesidad De un arquero Está cerca De repatriar A Fernando Monetti Que estuvo En el primer Semestre Del 2019 Donde ya Habría un primer Contacto Para iniciar Estas negociaciones Siguiendo Con San Lorenzo Desde Europa El Brujas Está dispuesto En subir su oferta Por Adolfo Gaich Hace unos días Tinelli Rechazó su propuesta De 10 millones Pero el club De Bélgica Sin darse Por vencido Prepara ahora 13 millones Y medio De dólares Acercándose A su cláusula De 15 Para sacarle Al ciclón A su goleador De 20 años Monarris A la espera Que esto Se resuelva Rápido Buscaría Un refuerzo De peso En caso Que se vaya Su tanque Y de San Lorenzo En estudiantes Gonzalo Jara Sin tener Los minutos Que esperaba Negocia Su salida Con el pincha Por el momento El defensor Tiene una oferta Del Morelia De México Mientras tanto Independiente Ya analiza La posible salida De Martín Campaña Que interesa En México Y recientemente También A Gremio De Brasil Y ante esto Su reemplazo Apuntado Sería Guillermo Zara El arquero Ex Boca Que sin lugar En Lanús Podría salir Fácilmente Y de propuestas Independiente Rechazó Una oferta De estudiantes De 900 mil dólares Por el 50% Del pase De Sánchez Miño El lateral Que pidió Exclusivamente Gabriel Milito A los dirigentes Del pincha Y ante esta negativa El técnico Les exigió Un segundo esfuerzo Para conseguir Ficharlo Igual Este No fue El único Rechazo Del día Porque Independiente También desechó Una oferta Del Galaxy De Barros Esqueloto Por Martín Benítez Ya que lo quería A préstamo Y el rojo Solo está interesado En venderlo Por el momento Desde Estados Unidos Confirmaron que en la semana Le enviarán Una segunda oferta Y de acuerdos Mientras River Realiza su pretemporada Los dirigentes Se reunieron Con los representantes De Nacho Fernández Para tratar La renovación De su contrato Mejorando Notablemente Su salario Para convertirlo En uno de los Mejores pagos Del plantel Una renovación Que va Por buen puerto Y ya Metiéndonos En el plantel Millonario Ayer Armani En una entrevista Confirmó Un pedido personal Que les hizo Gallardo A cada jugador Exigiéndole A los suyos Que no pierdan El ritmo Entrenen por su cuenta Y se cuiden En sus comidas Para sacarle Ventaja A los demás equipos De entrada En la pretemporada Lo fundamental Para esta pretemporada Fue cuidarnos En las vacaciones Para volver De la mejor manera Todos Estuvimos corriendo O haciendo algo Por pedido De Marcelo La verdad Que es un gran mérito De este plantel Llegar En la buena forma Que llegamos A este inicio Y con las palabras De Armani Se confirman Todos los videos Que se viralizaron De jugadores Entrenando Sin mucho descanso Por sus vacaciones Y a vos ¿Qué te parece Esta medida Del muñeco? Algunos La cuestionan Debido a que Los jugadores Pueden estar Más propensos A lesionarse Y uno De los que sufrió Esta exigencia Fue Milton Casco Que tuvo que entrenar Aparte ayer Y hoy Debido a una contractura Por el momento Cuentan que es una baja Solo por precaución Mientras se recupera Milton Gallardo Plantea para Este 2020 Seguir usando Su formación habitual Que vino repitiendo En los últimos partidos Del 2019 Lo único Que no resuelve Es quien sería El reemplazo De Palacios En estos días El muñeco Analiza esforzar A Juanfer Quintero O probar A Nacho Escoco Un poco más retrasado Aprovechando su calidad Y visión Para que participe Más en la elaboración De juego Dejando a Nacho Fernández En la posición Que tenía Palacios Por el momento Todas Son posibilidades Que estudia Gallardo En su laboratorio Pero De la pretemporada De River En Boca A tres días De que saquen Toda su nueva Ropa Didas A la venta Del público Se estuvo hablando De otras cosas Más que del entrenamiento Ayer Todas las noticias Fueron por Daniele De Rossi Que tuvo una fuerte Repercusión mundial Ya que el histórico Italiano No solo se retiró De Boca Sino que se retiró Del fútbol Algo que no pasó Para nadie Desapercibido Y en el día de hoy Todo Estuvo en torno Al mercado De pases Primero Por la posible salida Del chelo Weygan El lateral De 19 años Que no sería Tenido en cuenta Como titular Para ruso Y la diligencia Quiere que siga Teniendo rodaje Por eso Escuchó ofertas Para cederlo En búsqueda De que tenga Minutos Donde aparecieron Cuatro clubes Rosario Central Estudiantes Botafogo Y Atlético Paranaense Habrá que ver Cuál Le sienta mejor Al chelo Y de salidas Sonó mucho La vuelta De Edwin Cardona El enganche Colombiano De 27 años Que habría recibido La llamada De Juan Román Riquelme Pidiéndole Que regrese A Boca Tras su flojo Paso Por el fútbol Mexicano Donde el Monterrey Dueño de su pase Ya le confesó Que no lo va A tener en cuenta Y buscarían Rescindirle Su contrato Con mutuo acuerdo Y si esto Se resuelve Y Edwin Termina libre Riquelme Lo recibiría Con los brazos Abiertos Y con gusto Le haría un contrato Por dos años Así que nos mantendremos Atentos Al tema Cardona Y otro rumor Que suena Es que Boca Piensa también En repatriar A Andrés Cubas El mediocampista De talleres Por lo pronto Suena que el Ceneice Lo quiere a préstamo Con opción de compra A cambio De dos jugadores Uno de ellos Sería Paolo Golt Sin mucho lugar En Boca El tema Que por Cubitas También está interesado El Fluminense De Brasil Que ya Hasta habría realizado Una oferta De 2.800.000 dólares Por el 60% De su pase Y con respecto A Goltz Diego Maradona Le habría pedido A la dirigencia De gimnasia Que haga un intento Para traerlo Al logo El tema Que sin mucho dinero Solo podrían Encaminarlo A préstamo Y a falta De un día Para que terminen Las vacaciones De Paolo Guerrero Las negociaciones Con Boca Entraron en picada Porque a pesar Que el delantero Quiere llegar A Argentina Los dirigentes Que están dispuestos A pagar su cláusula De 4 millones Y medio De dólares No le pagarían Todo su salario Donde cuentan Desde el diario La Nación Que Riquelme Le habría ofrecido Casi un millón Y medio De dólares Por temporada Pero Paolo Que cobra Dos millones En el Inter Pretendía Un millón más Para cobrar Casi dos millones Y medio De dólares Y estas pretensiones Económicas Boca No está dispuesto A pagar Por lo que Los representantes Del peruano Decidieron Cancelar El acuerdo Así que habrá Que ver Si el Cenei Se logra Subir su propuesta O si directamente Busca otra alternativa Y para vos ¿Vale un esfuerzo Por Paolo Guerrero? Igualmente Martín Lieberman El periodista De Fox Contó que La decisión De Paolo Guerrero Se trataría Por una cuestión Más privada Pero bueno Con estos rumores Nosotros Vamos terminando El video de hoy Y lo que importa Acá Como siempre Es vos ¿Qué opinas? ¿Qué pensás Que pase con Guerrero? Y con Cardona ¿Te gustaría Que lleguen a Boca? ¿Y cómo crees Que tendría que ser La formación De River sin palacios? Y la última ¿Cómo pensás Que le irá A Centurión en Vélez? Decímelo En la caja De comentarios Nuestro lugar Del debate Donde no puede faltar Tu opinión Y no te olvides De suscribirte A este canal Donde vivimos El fútbol Y la vida Día a día Mi nombre es Joaco Y nos vemos Hasta el próximo video Nos vemos y Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!